No importa, se voy a hacer lo que es. Y las mire con Facebook y las señales. La cecinera, el señor Jalic. No, yo no me lo hago. Esto es un caballo. Un niño, un sombra palo. Me pese a repartir los zapatos. ¡No, no, no! No, 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 no. Sí, acá tengo promesas. Pero si te abramos abajo. ¡Ey, cuida la boca!